Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Asistir a la conferencia de hoy, de la serie de conferencias que organiza el Máster Oficial en Humanidades y Patrimonios Digitales, conjuntamente UAB y UPF, y también en coordinación con la Red de Humanidades Digitales de la UAB. Haremos comienzo a la conferencia de hoy, Digitalización 3D del Patrimonio Cultural, en el caso de Global Digital Heritage, y que nos va a impartir a, precisamente, Víctor López Menchero, que es el director científico en España de Global Digital Heritage. En primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme a este Máster a participar hoy. Siempre es un placer colaborar con distintas universidades, pero siempre con universidades amigas, en el caso de Juan Antón, además, uno de los padres y grandes expertos de la introducción de la arqueología virtual, del patrimonio digital en España, y siempre es un placer poder hacer algo juntos. La charla de hoy basará fundamentalmente sobre el trabajo que realizamos en Global Digital Heritage, a partir también de un marco general, que es el de la digitalización 3D del patrimonio cultural. Para dotar de marco al trabajo que hacemos, me voy a remitir, en primer lugar, a la Convención Mundial sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, que constataba, ya en aquel momento, en 1972, que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava, con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. Esta frase, incluida en el Convenio del 72, sigue hoy desafortunadamente más vigente que nunca. Podría haber parecido que con el paso de las décadas se habría aminorado el proceso de destrucción del patrimonio y que, pues, párrafos como este podrían haber quedado obsoletos y la realidad es más bien todo lo contrario. Los procesos de destrucción del patrimonio cultural siguen vigentes hoy en día. Ya entrando en el siglo XXI, hemos tenido casos muy relevantes, por ejemplo, el de los famosos Budas de Bamiján en Afganistán en 2000, destruido por los talibanes en 2001, una de las grandes joyas de la humanidad. Pero también casos muy recientes. En 2018 asistimos al incendio del Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río de Janeiro. A pesar de estar en Río de Janeiro, es el museo de todo Brasil. Ardió y con él desaparecieron millones de objetos, artefactos, en apenas 24 horas dejaron de existir. Y de los cuales la documentación que tenemos o que se ha conservado es más bien escasa o prácticamente nula. Estamos hablando de un museo nacional, no es un pequeño museo local ni un pequeño museo comarcal. Un museo nacional de un país tan grande como Brasil. En 2019, para aquellos que crean que estas cosas solo pasan en el tercer mundo, en países en vías de desarrollo o en otro tipo de países y que Europa está completamente a salvo de cualquiera de estos fenómenos, vimos cómo ardía Notre Dame, el corazón de Europa, el corazón de Francia. Uno de los monumentos más icónicos del patrimonio cultural del planeta Tierra ardía, ¿no? Y con unos daños muy, muy considerables y que podrían haber sido incluso peores. Pero también hay casos mucho más pequeños que tienen un alcance mediático infinitamente menor, como por ejemplo el santuario de Abirsen de Barca en Musía, en Galicia, en el año 2013, que también ardió. O por ejemplo el terremoto de Lorca en 2011, un caso, en este caso, bastante más mediático, en donde se produjo una destrucción del patrimonio de gran envergadura. Este tipo de destrucciones son constantes y permanentes, se producen todos los años, todos los años hay incendios, destrucciones, actos de vandalismo, de terrorismo, que afectan directamente al patrimonio cultural. Desde los elementos más pequeños o que tienen unos regímenes de protección menores, hasta aquellos que tienen unos sistemas de protección máximos, como puede ser el Castillo de Sur y en Okinawa, que el año pasado está declarado patrimonio mundial, el año pasado también lo vimos desaparecer. Esto nos lleva a constatar algo que debería ser evidente y que, sin embargo, no siempre las administraciones públicas y los gestores del patrimonio cultural asumen, y es que no podemos garantizar la preservación del patrimonio cultural a largo plazo. Es una entelequia. Es algo así como el principio de seguridad absoluta. Nadie piensa que le va a suceder nada hasta que le sucede. Cuando el patrimonio cultural sucede algo parecido. Siempre pensamos que el patrimonio cultural va a estar protegido porque tenemos sistemas de protección, de emergencia, planes, porque son lugares, muchos de ellos con vigilancia, y la realidad es que es imposible garantizar al 100% la preservación de ningún elemento del patrimonio cultural, ya sean monumentos y sitios, como colecciones de museo, objetos de museo. Es indiferente. El patrimonio cultural está en permanente peligro y permanentemente sometido a la posibilidad de dejar de existir. Ante esta realidad existen muchas estrategias, evidentemente. Yo creo que debemos movilizarnos a nivel mundial y es una estrategia en la que ya estamos involucrados distintos proyectos. Es la digitalización tridimensional del patrimonio cultural, que yo llamo convertir piedras en bits. Intentar obtener una imagen lo más detallada posible, una documentación lo más detallada posible de todos estos elementos que nos permita que en caso de pérdida podamos intentar conservar cómo eran. La digitalización 3D, sin embargo, tiene dos posibilidades o dos vías diferentes. Por lo que yo llamo la digitalización 3D paliativa, es decir, aquella que obtenemos una vez se ha producido el daño. Por ejemplo, el proyecto Recreye, que fue lanzado en 2015 por un antiguo alumno mío de doctorado, este proyecto surgió a partir de la destrucción del Museo de Mosul y del patrimonio de Mosul por parte del Estado Islámico y el objetivo fue intentar recuperar en tres de estos elementos que habían sido destruidos a partir de la utilización de fotografías tomadas bien por militares, turistas, autoridades, antes de la destrucción de las mismas. A partir de esas fotografías, de hecho, fue posible recuperar varios de obtener el modelo 3D. Pese a que esas fotografías no habían sido tomadas pensando, por supuesto, en generar ningún tipo de modelo 3D, se pudo conseguir estos resultados, esta recreación del modelo 3D de estos elementos que habían desaparecido. Y, de hecho, a partir de ahí, con una colaboración con The Economist, pudimos lanzar un pequeño museo virtual de Mosul tratando de explicar lo sucedido e incorporando estos modelos 3D. La segunda gran estrategia, que debería ser la estrategia en la que estemos todos inmersos, es la digitalización 3D preventiva, es decir, aquella que llevaríamos a cabo antes de que se produzca ese daño irreversible al patrimonio cultural. En la digitalización 3D preventiva, en estos momentos, trabajan muchos proyectos. Proyectos, hay muchos estudios de caso pequeños, muchas universidades, centros de investigación, etcétera, que trabajan en museos concretos o monumentos concretos, digitalizando monumentos concretos, museos concretos. Y luego hay algunos proyectos, mucho más ambiciosos, más grandes, no muchos, esto también es un problema, el que no sean muchos, tratando de trabajar a un nivel mucho más global. Uno de los pioneros en este campo es SciArc. SciArc lleva digitalizados 200 sitios de patrimonio mundial desde el año 2003. Y sigue todavía, es una fundación que sigue operativa y que tiene como misión fundamental la digitalización tridimensional de sitios patrimonio mundial, con esa categoría, patrimonio mundial. Su objetivo máximo, el que ellos sean marcados, es llegar a los 500 sitios patrimonio mundial digitalizados en tres dimensiones. La Unión Europea, por su parte, lleva años trabajando en el campo de la digitalización 3D o intentando promover el ámbito de la digitalización 3D en Europa. De hecho, contamos con una recomendación muy temprana y, sin embargo, muy poco conocida, de 2011, para favorecer la digitalización y la accesibilidad online del patrimonio digital, material y su preservación. Esta recomendación realmente persigue, porque está todavía vigente, por eso digo persigue y no perseguía, intentar promover la digitalización 3D en todos los ámbitos del patrimonio cultural, sobre todo desde el punto de vista tanto de la conservación del patrimonio como desde el ámbito o desde la perspectiva de su difusión. Es decir, intentar acercar el patrimonio cultural a los ciudadanos utilizando las herramientas que nos proporciona Internet y los nuevos avances tecnológicos. En el marco de esta recomendación o antes y después de la misma, la Unión Europea ha financiado una importante cantidad de proyectos. Aquí tengo un pequeño listado de algunos de los que a mí me parecen más significativos financiados en convocatorias de la Unión Europea dentro del sexto programa marco, séptimo programa marco, Horizon 2020, que son estos que tenemos aquí. Epods, que posiblemente fue el que abrió el inicio de estos grandes proyectos. Se trataba de una red de excelencia muy grande, a partir de la cual surgieron posteriormente proyectos más específicos, centrados bien en algunos aspectos concretos, como puede ser, por ejemplo, Vimas, en el que yo tuve la oportunidad de participar, en donde trabajábamos en este caso en el campo de los museos virtuales, pero con una parte importante, en donde entraba también una parte importante de digitalización, digitalización de elementos, de piezas y también de yacimientos, en un concepto muy abierto de museo virtual, o otro tipo de proyecto como 3D Pitotti, centrado en este caso en la documentación, en la digitalización del arte rupestre en Europa, y otro tipo de proyectos también con un aspecto más formativo, como pudo ser la ITN DCH, Initial Training Network for Digital Cultural Heritage, en la que también estuve otro de los grandes proyectos en los que tuve la oportunidad de participar, dentro del programa Marie Curie, con el objetivo de formar a una nueva generación de investigadores predoctorales y postdoctorales, centrados en el ámbito fundamentalmente de la digitalización 3D. En el año 2019, es decir, el año pasado, la Comisión Europea decidió dar un impulso, un nuevo impulso a esta política de digitalización, lanzando una declaración que ha sido firmada por casi todos los países miembros para fomentar la cooperación que permita avanzar en la digitalización del patrimonio cultural. Esta declaración, declaración pública, que también ha firmado España, lo que intenta, de nuevo, es promover que se digitalice el patrimonio cultural, no solamente en tres dimensiones, sino también en dos dimensiones. Pensemos, por ejemplo, en los archivos o en las cartotecas o aquellos lugares donde existe cartografía, mapas, y también, por supuesto, en el 3D, en todo ese patrimonio cultural representado por las colecciones de museos, representado por los monumentos, por los yacimientos arqueológicos, que quedarían englobadas dentro de esta declaración, de este intento por incentivar la digitalización del patrimonio cultural. Luego, existen algunos otros proyectos relativamente también importantes, por ejemplo, el llevado a cabo recientemente en la Galería del Sufici, en Italia, desarrollado por la Universidad Indiana, por también uno de los padres de la arqueología virtual en el mundo, por Bernard Frieser, buen amigo también, que ha trabajado en la digitalización de algunas de las mejores piezas conservadas por esta galería. En España, pero con un enfoque internacional, contamos con la Fundación Factunarte, dedicada a la digitalización 3D del patrimonio cultural, de algunos elementos, de algunas piezas icónicas del patrimonio cultural, pensando en la realización de facsímiles, es decir, de réplicas. Factunarte es la principal entidad o la principal fundación que trabaja en este campo, en el intento por crear réplicas físicas a partir de la digitalización 3D de elementos ya conocidos, como pueden ser, por ejemplo, algunas de las grandes tumbas egipcias conservadas todavía y que en algunos casos están cerradas y que han digitalizado y han creado réplicas exactas de esas tumbas, a escala 1.1, para tratar de abrirlas al público y que de esta manera, pues, se pueda tener también la sensación de visitar estos espacios que generalmente, pues, son difíciles de visitar o existen muchas restricciones para poder acceder a ellos. También un proyecto muy importante, el Zamaní Project, que aunque en principio se centra en África, es un proyecto desarrollado desde la Universidad del Cabo, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se desarrolla fundamentalmente en África, aunque no solo, porque también han trabajado fuera de África, y de nuevo tiene por objetivo la digitalización del patrimonio cultural. En este caso, a día de hoy llevan 65 sitios o 65 monumentos en 18 países diferentes. También se hizo un proyecto más reciente, que, bueno, no acaba de cuajar, pero es interesante tenerlo en cuenta, hay algunas cosas interesantes en su web, que es ARC, proyecto ARC, que, bueno, ha trabajado en Venezuela, ha hecho alguna cosita con Palmira, con la destrucción de la ciudad de Palmira, y, bueno, tiene algún tutorial, algunos vídeos, algunos elementos que son interesantes, aunque es verdad que es mucho más reciente y no alcanza la dimensión de los proyectos que acabo de mencionar, pero que sí que tiene esa vocación, o al menos sí ha nacido con esa vocación de intentar ser un proyecto también de corte global, mundial, no centrado únicamente en un solo país o en un solo monumento o en un solo museo. Y, finalmente, tendríamos la entidad a la que yo represento y a la que me voy a centrar hoy, que es Global Digital Heritage, una entidad sin ánimo de lucro, nacida en los Estados Unidos en el año 2007, que es una organización de investigación y también de educación, de ahí que colaboremos y que estemos encantados de colaborar con distintos másteres y universidades en difundir no solamente lo que hacemos, sino también los aspectos que tienen que ver con la digitalización del patrimonio. Y que, bueno, es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a documentar, monitorear y preservar nuestro patrimonio cultural y también, a veces, el natural a una escala global. Es decir, trabajamos en todo el planeta. El gran objetivo de la organización es la democratización de la ciencia y de la cultura, del acceso universal al patrimonio cultural. Esta democratización o este intento de democratizar el acceso a la cultura es lo que justifica en gran medida la recepción de fondos, porque, repito, es una entidad sin ánimo de lucro, la recepción de fondos por parte de grandes filántropos del Silicon Valley que apoya nuestra labor y que con esos fondos nos permiten desarrollar un trabajo de manera autónoma y sin depender obligatoriamente, aunque sí colaboramos, a veces también desde el punto de vista económico, con otras administraciones públicas o con otras entidades que en un momento dado firman convenios de colaboración con nosotros. Evidentemente, esto se engloba dentro del avance también de las humanidades digitales. Hasta la fecha, entre 2016 y 2020, la organización ha desarrollado campañas en España, Portugal, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina y el listado de países se incrementará en los próximos años según avance el proyecto, según va avanzando el proyecto, aunque es verdad que sí tendemos a crear lazos en aquellos lugares en los que trabajamos y eso también hace que el hecho de incrementar la lista también incrementa mucho el trabajo porque no abandonamos aquellos países en los que ya estamos trabajando, sino que intentamos seguir trabajando en ellos y lo que hacemos es incorporar nuevos países. Eso también tiene o supone un esfuerzo logístico y económico muy importante, pero bueno, hasta ahora es la filosofía que seguimos y la implantación a nivel internacional. Un aspecto interesante, una característica que nos diferencia de otros proyectos, de la mayoría de los proyectos que intentaba o que enseñaba al principio de la presentación, es que nosotros trabajamos tanto en monumentos y sitios, en la digitalización de monumentos y sitios, como de colecciones de museos. Y además lo hacemos desde una perspectiva muy abierta. Si nos fijábamos, SIA, que es el gran proyecto de digitalización 3D del patrimonio cultural a nivel internacional, solamente trabaja en lugares patrimonio mundial. Nosotros, sin embargo, adoptamos una filosofía a la inversa. Es decir, en gran medida huimos de los lugares patrimonio mundial, en parte porque ya hay una entidad que está trabajando en esa línea y en parte porque prestamos atención a lugares que no reciben ni los fondos ni la atención que recibe el patrimonio mundial, generalmente mucho más protegido desde todos los puntos de vista, e intentamos acudir a aquellos lugares mucho más desprotegidos, abandonados, incluso respondiendo a peticiones de ayuda, como por ejemplo fue el caso, podría poner mucho este en concreto, del convento de Nuestra Señora de Los Ángeles, en donde la asociación de amigos de este convento se encuentra en la provincia de Segovia, en un lugar muy inaccesible, solo es accesible andando durante dos meses al año, el resto está inundado del acceso al sitio, al encontrarse en el fondo de un cañón. Es un lugar en serio peligro de desaparición y ante la petición de ayuda decidimos llevar a cabo el trabajo. Gracias. 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 podemos acceder a lugares difíciles como en este caso en el castillo de Mula, la fortaleza de Mula, en donde gracias a la empresa Siula pudimos acceder a un aljibe que prácticamente es imposible acceder, solo se puede acceder por la boca que se ve en la imagen, pero que nos permitió obtener un modelo digital completo del castillo del exterior y el interior. el aljibe sería el correspondiente a la estancia que se ve en la sección del interior, la parte más baja. Sin embargo, es importante para entender la propia lógica constructiva del propio castillo y realmente para obtener una documentación completa del mismo. Este es otro de los trabajos de digitalización 3D que hemos llevado a cabo, en este caso en Castilla-La Mancha, la fortaleza o la ciudad islámica de Calatrava la Vieja. se trata de la principal ciudad islámica construida y situada entre Toledo y Córdoba, que permitía controlar toda la mancha. que es una única cosa para poder usar el patrón, que es el primer lado. ¿Qué es lo que se trata de la máquina? La máquina itseva muy buena, se trata de la máquina lo que le dice en la máquina. Se trata de la máquina, se trata de la máquina y hacer el ambiente en la máquina, y se trata de la máquina, y se trata de la máquina in el uso de la máquina. ¿Qué es lo que se trata de la máquina? Y también en este hacimiento arqueológico hemos documentado un aljibe, que es muy interesante, traigo el caso, porque la tecnología también nos permite no solamente documentar los aspectos principales o estructurales de un determinado monumento de yacimiento, sino también a veces detalles muy finos. En este aljibe se encontró un enorme conjunto de grafitis, de grafitis carcelarios, porque el aljibe fue utilizado posiblemente como mazmorra, tanto por las tropas musulmanas y cristianas posteriormente, y grabaron los distintos prisioneros sobre las paredes, escenas con animales, personas, armas, símbolos, que son de muy difícil contemplación, son apenas prácticamente, no son totalmente imperceptibles, pero muy difíciles de visualizar, como vemos en las imágenes, y que en este caso la posibilidad de tener el 3D, la documentación digital, nos permite una visualización sencilla y precisa de todos estos elementos. Evidentemente, sin esta visualización es muy difícil proceder a su interpretación y a su correcta lectura, y lógicamente también a su documentación, a su preservación a largo plazo. La parte superior va a haber salido alguna inscripción en árabe, que nos daría un poco la clave para pensar el tipo de prisioneros que estuvieron aquí, algunos de ellos. Y también algunas técnicas que nos permiten localizar pinturas, también prácticamente imperceptibles. En este caso de un guerrero, Calatrava, tiene una porta, una espada y un escudo, en el escudo hay una cruz, una cruz de Calatrava. Hay que pensar que en este yacimiento arqueológico es donde se fundó la orden militar de Calatrava. Por tanto, esto nos conduce a pensar que el sitio fue utilizado tanto por prisioneros musulmanes como cristianos, en distintos momentos, lógicamente. Otro de los grandes proyectos de digitalización, en este caso en Portugal, el Templo Romano de Ébora, que sí es patrimonio mundial. Sin embargo, no está en la lista de CYAR. Llevamos a cabo la documentación del sitio. Sí. Otro ejemplo, en este caso en Portugal también, una villa romana. Sí. 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 Gracias. 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 Y esto, evidentemente, nos permite obtener unos modelos de muy alta calidad, que desafortunadamente, dadas las capacidades actuales de los ordenadores, tenemos que simplificar y decimar hasta el extremo, pero esa documentación, y dado que en parte también es de lo que se trata, esa documentación que nosotros, por supuesto, almacenamos y preservamos, en un futuro seguirá estando ahí y seguirá siendo de una enorme valía, porque la calidad con la que realizamos estos trabajos siempre está pensada en el futuro y no en el presente, es decir, está pensada en lo que los ordenadores serán capaces de mover en el futuro y no en lo que los ordenadores son capaces de mover en el presente. Por ejemplo, para el templo romano de Ébora, que se realizó en uno, este trabajo se realizó en un solo día, ahora explicaré también por qué, se realizaron 10.500 fotografías y 93 posicionamientos de escaneado láser, imágenes aéreas con dron, terrestres, también lo veíamos en el vídeo, tuvimos acceso a una plataforma que nos permitió también subir tanto los escáner como la cámara de fotos hasta la zona más alta del templo, especialmente para digitalizar los capiteles que tienen un gran nivel de detalle. En este caso el trabajo se hizo en un día, primero porque hubo que cortar y cerrar una de las principales zonas de Ébora, el templo de Ébora, está situado en el centro, en el corazón de la ciudad, es una zona muy visitada, evidentemente para desarrollar este trabajo y por motivos de seguridad hubo que acordonar y cerrar la zona y eso, lógicamente, ese tipo de inconvenientes que también se crean a la ciudad y a los ciudadanos, hay que tenerlos en cuenta cuando uno está trabajando. Y lógicamente la posibilidad de hacer este trabajo en un día y de afectar únicamente en un día al normal funcionamiento de la ciudad, desde el punto de vista turístico, cultural, social, etcétera, también es un factor determinante en un trabajo. Trabajar deprisa no significa trabajar mal, significa poner muchos medios y mucha gente a disposición en un momento dado de un proyecto. También trabajamos, a veces se piensa en el dron como un elemento únicamente destinado a la digitalización de grandes monumentos y sitios, desde lo que sería fotogrametría de largo alcance, podríamos decir. Sin embargo, el dron también permite digitalizar con un enorme nivel de detalle elementos concretos o hacer digitalizaciones de corto alcance. Aquí vemos unos escudos que se localizan en el castillo de Mula, en una zona completamente inaccesible. No se puede hacer ni fotogrametría ni escáner láser terrestre. Es una zona completamente inaccesible, solo accesible por el dron. En esta zona tomamos fotografías con el dron a 4 metros de distancia de estos escudos, escudo por escudo, entre 70, 80, 90 fotografías por cada uno de ellos y obtuvimos unos modelos digitales de mucha calidad de estos detalles, de estos elementos que son importantes para la propia comprensión de la fortificación y, en este caso, utilizando el dron como si se tratara de una cámara de fotos de corto alcance. También incorporamos la cámara esférica, la fotografía esférica a nuestro trabajo, no porque tenga nada que ver con el 3D, porque no tiene nada que ver con el 3D, pero sí aporta una información en un momento dado documental interesante, el hecho de contar con fotografías 360 grados, en este caso con la cámara Insta 360 Pro VIA, que nos permite obtener fotografías a partir de seis lentes conectadas, fotografías de mucha calidad, muy deprisa, y nos proporciona una documentación adicional, esta fotografía esférica, el trabajo que hacemos. También es un elemento muy interesante desde el punto de vista de la difusión. Las fotografías esféricas son muy populares y, además, especialmente en Facebook, que las soportas, se pueden subir fotografías 360 a Facebook y, de hecho, algunos de los elementos o de los posts que tenemos colgados que han recibido un mayor número de visitas son precisamente las fotografías esféricas. Por tanto, también es una herramienta que, sin ser 3D, ayuda en la misión, tanto de la documentación del patrimonio como de su difusión. En el ámbito de los museos, la organización desarrolla también un trabajo intenso de digitalización de colecciones. Aquí traigo, por ejemplo, el caso de los trabajos que hemos desarrollado en Sardia, en el Emirato de Sardia, en Emiratos Árabes Unidos, en donde llevamos dos años trabajando, 2019-2020, en este caso, nuestro objetivo era digitalizar la colección permanente o las piezas principales que, durante las décadas, distintos equipos de investigación internacionales de estos países han ido localizando en yacimientos de los similares, como los que están bien diversos, 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 en el trabajo de colecciones de museo hay que distinguir, y nosotros así lo hacemos y así trabajamos, entre las piezas de gran formato, como estas que tenemos en las imágenes, piezas grandes o muy grandes, como puede ser el sarcófago de escultura medieval funeraria de la derecha, procedente de la Catedral de Ébora, y que exigen, para poder documentarlo, acceder, además de trabajar a mano, trabajar a veces con escaleras o con otro tipo de elementos que nos permita documentar al 100% esta clase de elementos, y luego con piezas mucho más pequeñas, que son las más habituales en los museos, piezas de pequeño y mediano formato, para las que utilizamos cajas de luz, que además nos permiten controlar la iluminación, pero sobre todo nos proporcionan una iluminación muy homogénea, y nos permite trabajar con trípodes, con sistemas automatizados de trabajo, con las coordenadas entre tablas giratorias y las cámaras, etc. Entonces, bueno, eso nos permite también trabajar a una velocidad mucho mayor, ahora también entraré en la cuestión de la velocidad, de la cantidad y no solo de la calidad del trabajo que hacemos. En el trabajo que se desarrolla, aquí tenemos un ejemplo para que veamos también el tipo de documentación que hacemos de piezas, se trata de una urna cineraria, no sé si se me escucha cuando está el vídeo, creo que sí, ¿no? Se me escucha cuando hablo ahora mismo. Esta urna ibérica, para su digitalización, se utiliza una caja de luz, se tomaron 830 fotografías de la pieza, del interior y del exterior, intentando tener el máximo nivel de detalle, el máximo nivel de detalle para nosotros significa, desde el punto de vista geométrico, en una pieza como esta, que aparezcan todas las estampillas en la geometría, que es lo que veíamos al principio, y desde el punto de vista del color, significa que se pueda apreciar el desgrasante con el que está fabricada la cerámica. Ese es el concepto de nivel de calidad para nosotros. De ahí que tomemos, pues en una pieza como esta, 830 fotografías. Muchos de nuestros modelos, bueno, además de colaborar, ahora veremos el tema de SketchFab, muchos de nuestros modelos, tienen una enorme calidad geométrica, pero desafortunadamente, por los sistemas que utilizamos, o que existen hoy en día de difusión, tenemos que reducirlos, a pesar de que se deciman, se simplifican, siguen teniendo una gran calidad, intentamos mantener al máximo posible, la calidad de la textura, y la geometría es reducirla, a lo mínimo, para que sean, posible visualizar los elementos. Entonces, para difundir, en parte, nuestro trabajo, utilizamos, entre otras plataformas, SketchFab, SketchFab es, supongo que, muchos la conoceréis, es, a un buen amigo le gusta decir que es el YouTube del 3D, a mí me parece que es una afirmación muy acertada, muy, muy, es una, es un símil, es un símil fácil de entender, es la gran plataforma de 3D del planeta, en estos momentos hay aproximadamente 100.000 piezas de patrimonio cultural, subidas, accesibles, para cualquier ciudadano en SketchFab, de manera libre y gratuita, muchos museos e instituciones tienen página en SketchFab, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional de España tiene página con 30 modelos, el Museo Arqueológico de Cataluña también tiene página en SketchFab, con 105 modelos en estos momentos disponibles. El British Museum, que es uno de los referentes y pioneros en este campo, tiene 266 piezas de su colección, que lógicamente es una colección de corte internacional. Nosotros en estos momentos tenemos 3.495 modelos en SketchFab, esto supondría aproximadamente el 3.5% de modelos del mundo, subidos por nuestra organización, y tenemos un incremento de aproximadamente en estos momentos entre 1.000 y 2.000 modelos al año, aunque esas cifras pueden variar dependiendo del tipo de campaña que desarrollamos y dependiendo lógicamente de si trabajamos un año más con colecciones de museo, donde el volumen de digitalización de piezas es muy elevado, o con monumentos y sitios que evidentemente requieren de un trabajo mucho mayor y que lógicamente las cifras son mucho más modestas en cuanto a monumentos y yacimientos que en cuanto a piezas de museo. Lógicamente todos estos modelos están organizados en colecciones, si no sería imposible gestionar este volumen de datos, por castillos, iglesias, bueno, dependiendo. También, por ejemplo, museos en Cataluña. Hace justo un año terminamos de digitalizar la colección permanente del Museo Arqueológico de Tarragona, de T4. Es una colección extraordinaria de piezas fundamentalmente romanas, que está ya disponible y accesible. Hay que pensar que todos los modelos que la organización, nuestra organización sube a Sketchfab, son modelos que no solamente se pueden visualizar de manera libre y gratuita, sino que también se pueden descargar de manera libre y gratuita. Es un aspecto importante. Cualquiera puede también descargar estos modelos. Y eso, en gran parte, es o se debe al origen de nuestros fondos, a esa labor filantrópica que nos permite presionar también a los museos, administraciones, etcétera, para que todo lo que hacemos sea al 100% libre, accesible, gratuito, para cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Bueno, yo os animo a que si tenéis tiempo os metáis en Sketchfab, en nuestra página, para visualizar algunos de estos modelos. A mí me gusta mucho este. Es también de Tarragona. Es una fuente romana maravillosa que pudimos digitalizar. O, por ejemplo, el de Santa María de Melque, que es StatPick de Sketchfab. Es decir, ha sido destacado por Sketchfab, por la plataforma, como uno de los modelos más populares o más llamativo, junto con otros modelos que también tenemos, lo vemos en la derecha, cada traba la nueva. También es StatPick, el Castillo de Consuegra, también es StatPick. Bueno, pues distintos modelos de nuestra organización a nivel internacional han sido destacados como populares o de calidad por la plataforma. Las aplicaciones de todo esto son muy variadas. La verdad es que a mí me gusta decir que la documentación del patrimonio o la digitalización del patrimonio, yo diría documentación, también la digitalización es una forma de documentación, son los cimientos del edificio de la gestión integral del patrimonio. Es decir, a partir de la documentación se construye todo el edificio de la gestión integral del patrimonio. Se construye la investigación, se construye la conservación y restauración, se construye la difusión. Por tanto, tener una buena documentación, y eso implica, desde mi punto de vista, tener una buena documentación tridimensional, es decir, una buena digitalización del patrimonio, supone un avance impresionante en las labores de investigación, conservación, difusión. Por ejemplo, vemos algunas imágenes de algunas de las demos, pruebas que hacemos en distintos ciudades o lugares en los que trabajamos, enseñando alguno de nuestros modelos con gafas de realidad virtual, en este caso sería realidad virtual inmersiva, a través de casco y gafas, tanto de fotografías 360, que también las utilizamos con estos fines, como de los propios modelos 3D. Estas aplicaciones, en colaboración con algunas administraciones, nos han llevado, por ejemplo, en el caso de Imiel, uno de los monumentos que digitalizamos, la motilla del azuero, una fortificación de la edad del bronce, es el pozo más antiguo, uno de los pozos más antiguos de Europa, fortificado. Desarrollamos un sistema de realidad virtual inmersiva, accesible también para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas, que les permite visitar la motilla del azuero. La motilla del azuero es un monumento que evidentemente es inaccesible, es imposible hacer que sea accesible, físicamente para una persona en silla de ruedas, porque la configuración del monumento, es una fortificación de la edad del bronce, supondría una alteración total y absoluta del bien y evidentemente la mayor parte, debido a estar construido con pasillos muy estrechos, escalones, etcétera, etcétera. Uno de los intentos también para hacer accesible ese patrimonio es la realidad virtual inmersiva, la posibilidad de utilizar estos modelos 3D para que la gente pueda andar, caminar, visitar, explorar estos modelos, el interior de estos modelos como si estuviera haciendo la visita real. En este caso, es una cooperación con el Ayuntamiento de Deimiel en donde cofinanciamos esta intervención. También decía hace un momento que nuestro trabajo tiene objetivos de investigación. Lo veíamos con el caso de Calatrava la Vieja, con esos grafitis en el aljibe que era posible visualizar gracias al 3D. Algo parecido sucede, por ejemplo, con todo tipo de inscripciones. En este caso, una inscripción, una lápida, lápidas del convento de Santo Domingos en Montemoronovo, en Portugal, en donde si nos fijamos sobre todo en la lápida de la derecha, es donde vamos a poder ver, donde vamos a poder visualizar con mayor claridad cómo multitud de letras que parecen borradas, que son imperceptibles a su simple contemplación, aparecen en el modelo 3D. Evidentemente en un modelo 3D que tiene que tener una calidad suficiente para que aparezcan. Esto tiene una aplicación directa en la investigación. No podemos estudiar, por ejemplo, estas lápidas si no somos capaces de leer las inscripciones en epigrafía, igual que, por ejemplo, en el campo del arte rupestre con los petroglifos. Tiene una aplicación para la investigación directa. No se puede estudiar aquello que no se puede visualizar correctamente. También, por ejemplo, con el caso de las impresiones 3D. Citaba anteriormente este sepulcro medieval gótico que se conservaba en Émora, que tuvimos la oportunidad de digitalizar. Yo personalmente, con esa escalera, a partir de algo más de 5.000 fotografías, bueno, esa pieza, que lógicamente tiene un nivel de calidad muy alto por el volumen de fotografías y la calidad de las imágenes, las cámaras que utilizamos, etcétera, también se puede, como cualquier otro modelo, imprimir en tres dimensiones y esto puede tener diversas aplicaciones desde aspectos oleados con la divulgación, con el marketing y el merchandising y también, en algunos casos, aspectos vinculados con la propuesta museográfica, etcétera. Las posibilidades que nos ofrece no solamente ir del mundo real al mundo digital, sino como hace, por ejemplo, Factunarte, de ir del mundo digital otra vez al mundo real, a través de la impresión 3D, de los facímides, de las réplicas, es una vía que tiene unas posibilidades infinitas. En este caso, voy a poner otro ejemplo para que se entiendan las posibilidades y también lo antiguo, que es esto de la creación de réplicas físicas. Hace ya muchos años, muchos años, más de una década o algo más de una década, en Alemania se llevó a cabo un proyecto, la empresa Artron 3D, de la cabeza colosal de Constantino, en donde se digitalizó, actualmente existen un conjunto de restos de este monumento colosal, de muchos metros de altura, solo la cabeza tiene varios metros, del que se conservan varios fragmentos que se pueden, una vez digitalizados, se pueden recomponer, que es lo que se hizo en aquel momento, se digitalizaron los elementos, se hizo la recomposición que vemos a la derecha de la imagen, de cómo podría ser esta escultura colosal de Constantino y no solamente se hizo esto, sino que se extrajo bloques gigantescos de mármol travertino con el que estaba esculpida esta escultura y a través de grandes fresadoras con el modelo 3D que se hizo de Scanner Laser, se fresó una réplica exacta con el mismo material de la cabeza colosal de Constantino y se hizo una réplica exacta exacta y cuando es exacta es decir, incluso en el mismo material, en el mármol de la propia cabeza porque hay que pensar que muchas veces hoy en día somos capaces de hacer cosas aparentemente impensables y realmente no se hacen más por una cuestión de costes económicos, el coste económico que tiene hacer esto es gigantesco pero no es porque no se puede hacer, esto se hizo hace más de una década imaginemos lo que se puede hacer hoy en día por tanto desde el punto de vista tecnológico estamos en un punto donde la madurez que ha alcanzado la tecnología es muy elevada y por tanto nos permite hacer cosas realmente impensables o que cuya principal dificultad no es la dificultad técnica o tecnológica sino en muchos casos la dificultad económica de llevarlas a cabo otras posibles aplicaciones que nosotros también utilizamos estaría vinculado con las reconstrucciones virtuales yo y aquí solo he hablado de digitalización 3D no he hablado de reconstrucción virtual que sería otro ámbito diferente aunque relacionado lo ideal sería antes de llevar a cabo una reconstrucción virtual es emprender esa reconstrucción a partir de una digitalización de lo que se conserva si uno digitaliza un yacimiento arqueológico lo ideal es trabajar sobre esa digitalización para plantear la hipótesis virtual la reconstrucción virtual del sitio por tanto también desde esa perspectiva tiene una aplicación directa en este caso en el ámbito de la difusión difusión investigación porque toda hipótesis virtual no solamente es difusión es la plasmación de una hipótesis es decir de una investigación una investigación científica que se plasma de manera visual y en la que la digitalización también contribuye a que sea una hipótesis fiable y lo más cercana a la realidad posible por mi parte nada más os invito a visitarnos en Facebook en Sketchfab en Youtube donde también tenemos un canal con distintos vídeos de diversos trabajos que acometemos nuestra página web aunque está desactualizada porque estamos reformándola para poder empezar a introducir visores propios y elementos que nos permitan compartir y visualizar este enorme volumen de información que atesoramos y que sigue creciendo y hacerlo más accesible porque al final dependemos de programas que no siempre tienen todas las herramientas como Sketchfab que no siempre tienen todas las herramientas y posibilidades que nos gustaría por ejemplo Sketchfab no tiene la opción de medir todos nuestros modelos son métricos se puede medir en ellos sin embargo en Sketchfab es imposible porque no tiene esta opción no la han incorporado por tanto te tendrías que descargar el modelo meterlo por ejemplo en Meslab y en Meslab si puedes medir son elementos que intentaremos corregir a partir de elementos de desarrollo propio en la nueva versión digital de nuestra web y bueno espero que os haya parecido interesante la intervención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que queráis hacerme Bueno pues muchas gracias Víctor la verdad es que desde siempre os hemos seguido porque es un proyecto especialmente a ti y al proyecto Global Digital Heritage porque creemos que es un proyecto insignia de 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 todo el mundo y de toda la parte de digitalización y de preservación del patrimonio histórico y arqueológico y y y